bien queridos estudiantes continuamos con el estudio del sustantivo habíamos terminado ya con el estudio del género entonces ahora vamos a ver lo que es el número del sustantivo bien los sustantivos por lo general presentan variaciones de número el número ofrece dos formas número singular y número plural el singular se refiere a un solo objeto y el número plural se refiere a más de un ser u objeto entonces allí por ejemplo nosotros teníamos por ejemplo si yo me refiero a un solo ser digo cilia no es cierto un solo varios plural cillas de la misma manera con los otros ejemplos por ejemplo casa casas sentimiento sentimientos persona personas ahora hemos anotado cuáles son esas reglas para formar el plural mientras que el singular no presenta marca específica el plural en cambio presenta esa marca que de las terminaciones que sería ese o es los sustantivos acabados en vocal por ejemplo en vocal átona forman el plural añadiendo s por ejemplo nosotros tenemos aquí ejemplos casa añado casas carro carros amigo amigos las palabras acabadas en a e o hacen el plural en s de la misma manera silla sillas calle calles plato platos es decir nosotros nos damos cuenta como terminó cada una de las vocales perdón de las palabras o vocablos también que se que se les denomina entonces tenemos silla la terminación a o también desinencia entonces su su número es sillas su número plural las terminadas o sea los vocables terminados en i y u acentuadas tienden a admitir dos variantes es y es por ejemplo nosotros tenemos aquí la palabra a la palabra colibrí la palabra colibrí puede ser usado de las dos formas colibríes o colibrís bisturí bisturíes o bisturíes tabúes tabúes o tabús esquí esquís o esquís entonces vemos que se cumple la regla lo que estamos diciendo dice tienden a admitir las dos variantes ese o también es solamente la s si se trata de sustantivos gentilicios en cambio aquí ocurre algo o sea no siempre vamos a respetar que el plural se respete se termine se puede añadir es es decir son palabras por ejemplo si se trata de sustantivos gentilicios o de palabras cultas ha de referirse al plural es por ejemplo decimos israelí israelíes iraní iraníes es decir que los gentilicios nosotros no vamos solamente añadir la s sino aquí debemos tomar en cuenta que lo que lo que nos dice la regla en gramática que se añade para los gentilicios es aquellas palabras que terminan en i y u acentuada bien los sustantivos acabados en consonantes cuáles son l n r d z y es por ejemplo cano cano canones carácter caracteres pared paredes pez peces tres tres es decir si si nosotros observamos cada una de las de los ejemplos nos vamos a dar cuenta de que como han terminado y y y como hemos añadimos añadido el plural para cada uno de esos vocables que han terminado en esas consonantes los agudos y los monosílabos terminados en ese y en equis hacen también el plural en ese por ejemplo compás compases autobús autobuses revés revés reveses tos toses box boxes fax faxes los acabados en otras en otras consonantes se añade s por ejemplo podríamos escribir senid de dos formas senid con c con c o también con z entonces nosotros allí simplemente añadimos la s para el número plural s ee en tic tics tic tac tic tacs es decir cuando terminan en s ee esos plurales nosotros vamos solamente en estos vocables que terminan en consonantes se añaden s bien vamos a continuando con esto los sustantivos españoles o extranjeros castellanizados acabados en jota y en che hacen el plural en es ya que los sonidos de estas dos consonantes son fricativos y africados son incompatibles con la s mire dice que son incompatibles con la s entonces por lo tanto reloj voy a formar con es es relojes sándwiches sándwiches no cierto entonces dice que son incompatibles con la s entonces yo no voy a decir reloj sino relojes porque ee terminan en jota de la misma manera el otro ejemplo sándwich yo termino en che que es africada el sonido es africado entonces sándwiches bien ahora vamos con los sustantivos acabados en ye como segundo elemento de diptongo hacen el plural también en es por ejemplo buey bueyes hay hayes sin embargo los los sustantivos extranjeros castellanizados hacen el plural en es con conversión de la ye o sea y la conversión de la ye en y por ejemplo spray sprays gai gays no cierto entonces mire estos estos vocablos son extranjeri son palabras castellanizadas entonces se usa simplemente la ye se ha cambiado ahí y aumentamos la s nada más bien con esto hemos finalizado el estudio del género y el número del sustantivo muchas gracias